¿Cuánto estamos haciendo? ¿Cómo estamos, Luis? ¿Cómo estamos, querido? Muy bien. ¿Quieren que empiece la escalera hoy hasta el viernes? No. ¿Con los chachaleros? No. ¿Podría ser? ¿Estamos cansados? ¿Súy las escaleras? ¿Viene corriendo? ¿Por qué? Sí. Ah, porque se llama a tiempo. Claro. Siempre uno se quita cuando corre. ¿A qué hora se tienen que ir hoy, ustedes? Y diez. Y diez. Con y diez estamos bien. El señor tiene que ir a conducir un programa de televisión. No, y el señor también. El señor más justo. ¿Alguno atropellido, Amelia? No, no, no. El asado. ¿Nuestro embajador tiene que ir a hacer sus cosas? ¿Para hoy tiene que ser el asado? No, hoy no, hoy no. ¿Se lo talarico, algún pedido? No. Sí, un whisky. ¿Opa? El embajador está ocupado. El embajador está también... ¿Qué tiene que hacer ustedes? Estamos activos, estamos activos. Voy a ser candidato... ¿Lo atendió a Macri, eh? ¿Cómo lo atendió a Macri? Quiero sangre del ojo del beso. Sí, lo atendió, eh. ¿Cómo fue? No hizo autocrítico. Le pegó, le pegó, que había sido responsable de toda la catástrofe. ¿Qué esto, qué qué? Cacta de cosas, de errores de su pasado. ¿Y usted qué se cacta? Y de nada, por eso. Lo critico de pura envidia. ¿Pero qué fue lo que le dio bronca? El beso. Me he quedado ahí por un pelín. Dos puntos. Pero es serio. Lo habíamos sacado a Aníbal del medio. Podríamos haber hecho buena dupla con María Eugenia. Pero ese embajador... Ella se quedaba ocho años, yo ocho años. Ella terminaba con Macri, yo terminaba con Loquina. Pero tienen que terminar con Vasco. Bueno, todos amenazan que terminan con Loquina, pero nadie termina, ¿no? Claro, claro, claro. Perdón. Bueno, muy bueno. Vamos a felicitarlo, por supuesto, a Luis, que ayer le hizo una nota. ¡Ay, por favor! Que tuvo una enorme repercusión. ¡Excelente! ¡Gran logro! Gracias, Kike, ¿la viste? ¡Trending topic! ¡Trending topic! ¡Trending topic! ¡Va por todo, Majur! ¡Se va la FIFA! ¿Quién? ¡FIFA, FIFA! ¿El Majur? No, no, estoy confundido. Primero, el embajador. El embajador tiene que dirigir su enojo a quien corresponda. Diríjalo hacia Cristina, embajador, que fue la que le hizo la mil y una para que usted no pudiera ganar la elección. Pero... ¿Es correcto? Absolutamente. No se puede. Ponerlo a Zanini ya con eso. ¡A usted no lo quería! Zanini, candidato a vicepresidente de este país. Era una bolsa con una piedra adentro. No se puede. Todo no se puede. Y después dirige su rencora a Sergio Massa. Gracias, Alejandra Gallo. Y ahora le van a dar un bife a usted porque... Se está quemando solo. Se está quemando solo. ¿Quién? Massa. Ah. Dice. Está en un interno. Massa, Massa, así vos se me matas. Ah. Seuchipego. Seuchipego, muy bien, muy bien. Yo considero necesario señalar mi posición respecto a los conceptos que el líder de Juntos por el Cambio expresó. País aislado, el aislamiento del país. Me preocupa que siga reivindicando algunos de los graves errores de su gestión. En mi vida me he mantenido lejos del revanchismo y la crítica fácil. Ah, bien, bien, bien. En la senda de aprender de las experiencias con autocrítica y respeto. ¿Pero usted qué aprendió? Este año, en el marco de la elección presidencial, debemos pensar con profundidad las ideas que marcarán el destino y el rumbo del país. En ese sentido, debo advertir que las políticas que reivindica el expresidente nos pueden llevar con otros actores a repetir los mismos errores que pusieron al país de rodillas paralizando el desarrollo y el recibimiento. Pero Twitter le dio muchos números. Si usted lo defendió con Menem esas ideas... ¿Quién puede estar en contra de eso? No, no hubo ninguna reducción de derecho. Pero escúcheme... ¿Cómo si logramos el récord de intercambio comercial con Brasil? Pichichi, Daniel Scioli. Pichichi. Cuidado con la prótesis que le va a pegar a alguien. Pero no a la venta, a lo que le compramos. Un acuerdo sin precedentes. Y ahora Alberto Fernández está yendo a la vida. A pedir la... A pedir clemencia. ¿A qué? ¿A dónde? No, no. A los convenios estratégicos. A agacharse. Escúchame, estoy viendo el streaming y lo dejaron alto. Impresionante. Muy bien. Muy bien. Bueno, este es un presidente. Hoy hablamos, ¿no? Esta mañana. Esta es la demostración cabal que haciendo las cosas... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el mediagosto, señor...? Bueno, pero... Pero si usted defendió... Dejame que me apropie de algo. Pero... De cualquier cosa. De alguna noticia positiva. Ah. ¿Cómo...? Ollentes de Brasil que están escuchando... Te escuchamos esta mañana, Maju, la parte. Estás en toda la programación. No, bueno. A ver. Repensar algunas cosas. No te vayas, Maju. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Estabas esta mañana? No vas a extrañar. No, no. Podés participar del pase. Claro, claro. Todos los días. ¿Es un renunciamiento esto también? No, no. A ver. Pero podés participar del pase. En el pase esta mañana estaba Marcelo Longobardi y Johnny Viale, Lucas Morán, Willy Cobán. Perfecto. Y estaba el presidente Macri también, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Sí, estaba ahí. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Nada, es un momento de... Tengo que dejar el ego de lado y por favor... Gran frase. No me digas más presidente. No, yo nunca le dije presidente, ni cuando era presidente. No, no, creo que cuando era presidente le decía presidente. Gran frase Macri. Sí. Que va en concepto de Macri. Qué cosa. No me digas más... No, 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 no. El ego. Tuve que dejar el ego de lado. Que santo talada de guardia que Nelson me elogia. Muy bien, muy bien. Es una demostración. Es que... Perdón. Si esto sirvió, si esto sirvió. Sí. Si esta decisión que tomé... Abre la boca ahora que está relajado. Si esta decisión que tomé, que yo sé que enojó a muchos, por eso les pido perdón. ¿A qué cámara los miro? Les pido disculpas. Sí, sí. Porque sé que están sufriendo. Sí. Pero si esto sirvió para que Nelson, por lo menos, reconozca algo bueno... No se haga mucha ilusión. No se haga mucha ilusión porque a la vuelta del camino lo va a criticar. Bueno. Pero ya estoy. Ya estoy afuera. Sí, tanto impacto. Una decisión de sabiduría. Mátense. Sí, la media, por favor, la media. La media que le faltaba. Una decisión de sabiduría política, ¿eh? De alguien que dijo, ya está. Está bien. Yo también soy el pasado, me da que no quiero revancha. Y tengo que ser el garante de que esto no se rompa. Esto es importante. Y además es que me parece, a diferencia de otros renunciamientos, como el de Cristina en su momento, es que no hay operativo clamor. No, no, claro, claro. Esa es la gran diferencia. No es que va a ser candidato. Además, yo no puedo decir condenado. No, no. Con inhabilitación perpetua. Un hecho que... Llega está procesado y se hace. Que le da estatura política a Macri. Bueno, a mí me parece que, obviamente, después hay que verlo, ¿no? No, no, pero absolutamente... Voy a estar merodeando igual a los candidatos. Sí, le dijeron. ¿Qué es eso? Voy a estar merodeando. Ah, el gato. Va a estar ahí, en el tapial. No, obviamente, hoy le escribían algunos colegas y decían, bueno, la entrevista... Bueno, primero agradezco porque se ve que, como casi no hice ninguna pregunta. Fue una entrevista bárbara, ¿no? Porque lo dejé hablar, qué sé yo. Entonces me dijeron bien los gatos. No, eso está bien. No, era un día en donde había más que escucharlo. Había que escucharlo. Bueno. Pero después... Ah, a los que le escribieron hoy, él se correspondió. Bueno, la batalla no está terminada, algo... Ah, no, por supuesto, por supuesto. Dejó como abiertas cosas. No, pero... Pero estuvo muy mal cuando dijo, me dolió, yo quería ser candidato y... Pero, para mí uno de los grandes datos es que no estiró. Él podría haber estirado, ¿no? Sí, 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 sí. Podría haber estirado para acumular más, para pedir más. Pero, ¿sabés qué pasa, Luis? Los tiempos empiezan a correr porque hay elecciones en más gobernaciones. Claro. Y después lo que pasó en Río Negro y demás, junto a por el cambio, tiene que ir unido porque en cuanto empiece a romperse en las provincias... Junto a por el cambio, necesita ganar provincias también, Luis. Porque si no, le va a pasar lo mismo que le pasó a... Santa Fe, Córdoba. Santa Fe, Córdoba. Fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. Ratificar Mendoza. Obvio, obvio. La elección de Mendoza. No había mucho tiempo. No, y corría el riesgo de que le fuera bien, mal, o más o menos, tenía mucho riesgo de que le fuera más o menos, ¿eh? Lo responsabilicen de la derrota... Por supuesto. O del arranque de un gobierno complicado, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Porque hay algo que no se está analizando. Hay quienes dan por perdido al Frente de Todos. No, yo no lo... Y yo no me animaría a decir que el Frente de Todos está perdido. Y menos en la provincia de Buenos Aires. La actitud de Macri demuestra que hay un reconocimiento de que el partido no está terminado, querido. Bueno, yo decidí... Qué año largo va a ser este, ¿eh? Sí, sí, largo. Recién arrancamos. Bueno, lo tenemos... Yo, antes de despedirme, voy a poder decir a dónde voy y todo eso. Ya lo dijiste otro día. No te das la víctima, porque ya lo dijiste otro día. Pero vos que sos una comisaria política de la radio... No, pero no, digas... Para eso está... Figoli, después me haces un llamadito, Marcelo. No, pero lo tengo que hablar. Marcelo Figoli, me haces un llamadito que me parece que hay un pequeño problemita. Para nada, para nada. Te vamos a escuchar. El viernes, no te vengas a las 7, venite más temprano porque te queremos escuchar. Mirá que tenemos preparado la banda, todo, ¿eh? Vamos, es el jueves. En serio, fíjate. ¿Cómo el viernes vas a ver? No, bueno, lo voy a pensar. No sea vagoneta, ¿verdad? No, no, no. El viernes. Es que tengo que preparar los anuncios. Ah. Te esperamos el viernes. Avisados entonces, porque son renuncios, son anuncios. Va a venir la orquesta, los mariachis. Totalmente, la sinfonia. Te digo, te anuncio. Va a sonar. Va a sonar. Va a sonar. Yaquira, ¿no? Vamos. Yaquira. Ahí te hacemos un concierto de hecho. Carlos, vamos, vamos. Carlos Pani, ¿vos sabés que conoces el repertorio de Yaquira, Carlos Pani? Sí, lo conocen. Sí, es que te mete a uno. Va a ser como... Carlos Pani es un conocedor. Bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido. Totalmente. Que hoy renuncio a tus negocios sucios. Totalmente. Quiero... Además, no. ¿A quién se la dedica, Carlos Pani? Quiero decirle a Máquila... Arribas y a Magdalena. Exactamente. Muy bien. Vamos, Carlos. Vamos, querido. Bueno, te vamos a extrañar, Luigi. Gracias. Ya lo empezamos a decir desde ahora. Sí, hasta ahora. Así le vamos sembrando la culpa. Sí. Muy bien. Claro. Hoy te dejé una mermelada. Te dejé una mermelada que me pediste y unos dulces. Deliciosas. Mirá qué bueno. No, deliciosas. Mirá qué bueno. Las mermeladas de dulce. Muy buenas, muy buenas. Bueno, un gran abrazo para Marcella Soler, para Federico Tunesi. Dice, hola, Carlos. La verdad, me levantaste el ánimo hoy. Estaba medio pachucho. Mirá. Le mandamos un gran abrazo. Leo Gerlein, Camilo, María Sartori, Diego Fernández, Cristian Chilander. Mirá qué bien, ¿eh? Chilander. Chilander. Una mezcla de Chilavet y... Sí, sí, sí. Jailander. Buenas tardes, Carlos. Con todas las reuniones, lanzamientos que la oposición tuvo la semana pasada, me imagino que hoy tendrás un editorial de más de una hora. Sí. No, hoy... Están tomando el paseo. Hora y media. Hora y media, hora cuesta. Hora y media. Sí, sí, sí. Te den uno cortito, me dice. Sí, a ver, cuidado. Una amiga le dice a la otra, ¿cómo fue la luna de miel? Ah, y dentro de lo que cabe, bien. ¿Pero donde no cabe? No, claro, porque cuando... Al decir de no cabe... Bueno. Lo que quería... ¿Lo explico? Claro que oscurece. No, no, no. 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 Tranquilo, a ver. Néstor Abel Goncalves también nos manda saludos. Silvia Fatica. Pablo dice, escuchando, desde la repetidora de Bragado, los vagos de Héctor Larrey. Y de José Ciotti, de José Ciotti, de siempre emperadores, dale. Pablo Tarquini, un gran abrazo. Nicanor Fernández también nos manda saludos. Jorge Otazo dice, hola Carlos, le manda saludos a... Manuel Lavalle, el mejor abogado previsional de la Ciudad de La Plata. Bien, bien, bien. Es un chivo, bueno. Y de paso, si hay que jubilarse. Sí, tenemos ahí, colega. Ahí tenemos todo. Vale. María Cristina Bañez también, Roberto Monzón, Eduardo Fazio. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que tengo. Bien. Bueno, y atención porque hoy voy a lucirme en el editorial. Ojo con el chiste. Con este chiste. A ver. Se dieron cuenta que hoy no dije nada de Amelia, ¿no? No. No, mañana. Se están ignorando. Es complicado. Cuidado. Amelia. Sí. ¿Qué? Opa. Cuando en el medio de la editorial yo diga, vamos a ver la pantalla, ¿tengo algunos datos? Sí. ¿Sabés que ese va a ser un guiño para vos? Uy, mamita. Escucha atentamente. ¿Cómo está la cosa? Un tipo muy borracho va al velatorio de un amigo para consolar a la familia. Cuando se acerca al féretro, una mujer le dice, a todos nos va a tocar. Y el borracho dice, ¿qué? ¿Lo van a repartir? No, claro, claro. Son las canciones, ver para confusiones, por el entro y entre. Bola, bola, si va. Se te tira, si va. Bola, bola, conmé. Y el monte más no sé qué es. Es el amor de lucha.